¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fanático de Luis Miguel hace mucho? Sí, me gusta. No, fanático. Se están acosando, por eso la cámara se mueve. Paula Medici, ¿cómo estás? Estoy rodeada de todas las fans. Acá es impresionante esto ahora, tío. Cuando salga el señor. Una locura. Una locura total. ¿Dónde estás? ¿Estás lleno de fanática? ¿Vos también sos fanática? Escuchame, estoy en la cuarta fila. ¿Vos creés que no soy fanática? Por supuesto. Locura. Bueno, ¿cuál es el tema preferido? ¿Qué vas a cantar esta noche? Todos. ¿Todos? ¿Sabés todas las letras? Por debajo de la mesa, me encanta. Por debajo de la mesa, ¿te gusta? Es más, me encantaría cantártelo a vos también, Marley. Ay, me emocioné, me emocioné. A ver, las tropitas. Por debajo de la mesa, acaricio tú, no vas. No sé si llorar por la emoción de que me lo estás cantando o por lo mal que cantás, pero bueno. Dejemos que él cante, que es el rey número uno. Bueno, bueno, te dejamos disfrutarlo, ¿eh? Espero que te guste mucho el show. Seguramente que sí. No se la cae muy cerquita, así que... Además, mira. Ah, te viniste con el logo y todo. Bueno, yo empiezo a toquetear. Te vine con la producción y con todo. Claro, pues es la flor del día. Claro, claro. Una fanática total. Viste, total. Todo tranquilo, sí, sí. ¿Cómo haces en las salidas así? ¿Cómo haces? ¿Dónde dejás el auto? ¿Venís caminando? No, fue la verdad. Fue un lío, pero no, bien. Estamos vivos. Sí. ¿Y los fotógrafos, todo eso? Bien, se cayó uno. Se cayó así para atrás. Sí, como medio... Y se tropezó con un cordón y se cayó y lo pasaron todo por arriba. A nadie le importó nada. Marlosiana Salazar, está empezando ya el show, ¿eh? Sí, se está empezando. Mirá, le escuchan la emoción de las chicas. Esplotó. Increíble. Esto está lleno, lleno, lleno. Está lleno totalmente, es el momento del comienzo, la primera presentación de Luis Miguel después de tres años de estar acá. Luciana, vos lo conociste, ¿cómo es Luis Miguel? Es el hombre, los sueños de toda mujer, es increíble, es divino. Divino, divino. ¿Haste bien? Sí. Bueno, ¿qué tema es el preferido? Hasta que me olvides. ¿Vas a cantar hoy como loca también? Por supuesto. ¿Lo viste con toda la familia Ortega o solo? No, vine solita, salí. ¿Cuál es el tema que vas a bailar, el tema que más te gusta? ¿El tema preferido? ¿Vamos a bailar arriba de las sillas? No sé, cualquiera, no, cualquiera. No sé, no sé, con todos los temas. Debajo de la mesa, si tú te vas, ¿cuál es el preferido? Bueno, el más famoso que me llama es el, hay uno que es re famoso, no me acuerdo el nombre ahora, que está con los violines. Sí, no, no vale esto, hay que cortar esta parte. Así que los famosos han venido a ver a Luis Miguel, los tenemos aquí Mateo Santoyano. Mira a Luis Miguel mientras la Florencia Peña la lleva a Suecia, la otra la lleva a Férica Paga y la Canaria. A mí me traía a la cancha de Vélez, era el único lugar que me traía a la cancha de Vélez. Pero te gusta Luis Miguel. Sí, ¿cuándo me llevas de viaje? Bueno, ¿te gusta Luis Miguel? No, vine porque estaba el pedo en casa, no tenía nada que hacer y venía a verte a vos. ¿Vanático desde qué época? Desde el año 76. Mira vos, que sos antes de que... ¿Cómo te caigues? Está bueno, tenía seis años, no había pensado, tuve que hacer la cuesta, tardé un rato, tardé un rato. No, siempre uno se ha enamorado con los temas de Luis Miguel. Ajá. ¿Qué chica no ha dicho que sea un tema de Luis Miguel? Es cierto, es cierto. Bueno, ¿y acá viniste solo, acompañado? Contame un poquito. Por supuesto, querés que sea toda mi vida, vos. Me encantaría. Bueno. ¿Cuándo nos vamos de viaje? Esa pelota, ¿verdad? ¿Qué puta que nos vamos de viaje? ¿Viniste solo, acompañado? Vine con unos amigos. ¿Unos amigos? ¿Tú es una chica? No, no. ¿Viste a la clase casita, no me digas que no, en la clase casita? Acá se viene a buscar chica. Ah, vos viniste a buscar chica. Bueno, ¿alguna chica se va a ir con Matías Santogliani? ¡Sí! ¿Verdad cómo lo enganchamos en 10 segundos? Tanto arreglar, tanto arreglar. ¿Sí? Tanto arreglar. ¿A quién le gusta? ¿A vos te gusta Matías Santogliani? ¡Sí! ¡Ay, canto! ¿Te das cuenta? Un ganador, eh, Matías. Una mentira, una mentira. Un ganador. Siempre vengo con primas, amigas. ¿No tenés que lo venís a ver o...? No, no, yo fui a verlo cuando era más chico. ¿Ahora que cantás también? ¿Ahora que tenés recitales vos también? Claro. ¿Verdad saber cómo se maneja el momento de ese... Claro, claro. Es otra música, pero no importa. ¿Hiciste recital vos, ella también, no? No, no, no. ¿Todavía no ni no? No, no lo vas a decir. No, no, no. ¿Llegó hasta ahí la cosa? No, el personaje nada más. Pero el personaje lo siente, esa cosa de estar arriba de Cera. Ah, el personaje sí. Bueno, va a ser lo que es la locura acá con Luis Miguel, así que vas a sentir un poquito de lo que vive tu personaje también. Ah, está bien. Marcela, espero que no los acosen, espero que puedan ver el show lo más tranquilo posible. Entonces me llaman, ¿eh? Y los vamos a defender. Vamos a ayudar a vos.